Los trabajos para alcanzar la paz en el sector Santa Marta en el municipio de Chenaló no han dado resultados y por ello no se tiene certeza del destino de las familias desplazadas que oyeron ante el ingreso de un grupo armado que les quemó sus casas. ¿Y en qué términos han quedado con las autoridades? Pues ahorita no hay resultado, no han dicho nada todavía por el momento. Oiga comisariado, ¿hay las condiciones para que puedan retornar estas personas? No se sabe, la verdad, no se sabe todavía. No tengo información o todavía lo van a ver. En el sector Santa Marta persiste una disputa territorial desde el 24 de junio de 2022, luego de que un grupo de personas encapuchados y armados sometiera a un grupo de indígenas y los echaran de la zona, acciones que se agudizaron el 29 de septiembre y a principios de octubre. Al comisariado ejidal se le preguntó sobre la presencia de elementos militares para garantizar la seguridad, toda vez que no habían podido ingresar al territorio en disputa. Ahorita sí están llegando lo que es recorrido normal, recorrido normal, están llegando cada tercer día. Hasta antes de abril de 2023, había 244 personas desplazadas agrupadas en 61 familias, cifra que subió a 63 luego de que dos familias huyeran ante el acoso del grupo armado, según denunció un defensor de derechos humanos. Los que salieron más desplazados de dicho sector, porque ellos no quieren cooperar, no quisieron cooperar para compra de armas, para comprar más municiones o balas. Entonces eso lo amenazaron de muerte y lo acercaron a su casa con armas de fuego. Cuando se distrayeron un poco, con eso alcanzaron a salir a escaparse. Sobre estas familias y sobre una más que está desaparecida y que se teme que sus integrantes, entre ellos dos menores de edad, hayan sido asesinados, se le preguntó al comisario de Gidal que llegó a una reunión a la Secretaría General de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. Hay un defensor de derechos humanos que hablaba de una familia desaparecida. ¿Qué se sabe sobre ello? No, la verdad, no tengo idea. Sí, así es. Sí, eso es todo, señores. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!